Bienvenido a este tutorial sobre el escape de anguilas plateadas. Encontrará información sobre el escape estimado de anguilas plateadas en la zona de sudoe, que se ha obtenido a partir del modelo de análisis de la densidad de la anguila, EDA. Aquí puede acceder a la herramienta de escape de anguila plateada haciendo clic en el logotipo. Haciendo clic aquí en EDA encontrará un primer vídeo sobre la construcción del modelo EDA y sus resultados preliminares. Para consultar el número de anguilas previsto por el modelo EDA, debe seleccionar la escala espacial, el año y el indicador deseado. A continuación, haga clic en Actualizar vista para visualizar el mapa. Para ver la definición de los diferentes indicadores, puede hacer clic aquí en el botón I. En este ejemplo, consultamos el número de anguilas a nivel de cuenca para el año 2012. Haga clic en el botón Actualizar vista. El mapa se actualiza continuamente. Si se hace zoom y se pulsa sobre una de las zonas más estrechas que aparecen, los datos se actualizan automáticamente. Al hacer clic en una de las cuencas, la serie temporal del indicador seleccionado aparecerá en la parte derecha del mapa. Puede elegir si desea una escala absoluta o relativa, para mostrar la evolución a lo largo de los años. Si sitúa el cursor sobre la línea, se muestra información detallada sobre el indicador y las escalas espaciales y temporales seleccionadas. Al pasar el ratón, por encima aparece una barra de herramientas. Puede utilizarla para modificar las características del gráfico o descargar los datos en forma de PNG, aquí. Puede elegir tantas cuencas como desea haciendo clic sobre ellas. Cada una de las cuencas está representada con un color diferente. Vuelva a hacer clic en una cuenca seleccionada para eliminarla del gráfico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!